Con el objetivo de atender la demanda de los alumnos que se quedaron sin plaza, el Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento ha abierto tres nuevos grupos en dos de las escuelas de La Cotilla. Doce serán las personas que se beneficiarán de esta ampliación en las especialidades de música, artes plásticas y danza. En concreto, se han abierto dos grupos en la Escuela de Piano en las modalidades de adultos y niños respectivamente y uno en la Escuela de Bajo Eléctrico. La Concejalía de Cultura reconoció que estos tres nuevos grupos suponen un esfuerzo económico importante al Patronato, pero que aún así se está tomando esta decisión por el interés demostrado por los solicitantes y a la vez de cumplir los objetivos las escuelas de favorecer la creación artística y satisfacción de los servicios culturales de los ciudadanos. El presente curso de las Escuelas Municipales de La Cotilla cuenta con un total de 1.243 alumnos matriculados este año. Gracias. Gracias.